Música Música Bravo ¿Cómo les va? Qué barco derrapándonos Derrapándonos al barco al programa en una emisión más de Sin Tabú. Muy buenas noches, señoras y señores. Pues bienvenidos. Aquí estamos con un programazo más. Un programón. No, un programón. Le vamos a ir aumentando de una O. Exactamente. Como se darán cuenta, tenemos invitada de lujo. Ay, sí, tenemos una invitada de lujo a quien nos está acompañando aquí. Y es que hoy vamos a consentir a los niños. Así es. Hoy nuestro programa de Sin Tabú da un giro totalmente. Pues que damos algo nuevo para todos ustedes, con mucho cariño para todos ustedes. Pues hoy tenemos como invitados a niños. Así es. ¿Qué tal? Para que se nos pegue tantito algo de... Para que nos contagien. Para que nos contagien de su alegría y de su energía. Óyeme, y de su inteligencia. Sobre todo. Sobre todo, porque yo... Es juventud. Ah, eso sí, juventud. ¿Cómo estás, Zoe? ¿Bien? No, no, no. Le da un poquito de pena a Zoe, pero bueno. Pero bueno, tenemos otro invitado muy especial. Un niño, un niño que ha tenido un reconocimiento a nivel estatal. Ya lo estarán conociendo ustedes, pero lo importante es que hoy vamos a hablar sobre los derechos de los niños. Y que él nos va a explicar cuál es la función que tiene el Estado de Hidalgo, cómo llegó ahí, y que nos explique, como dices, no Angie, para que todos estemos enterados hasta dónde tienen los niños este... Pues el permiso, ¿no? Digamos, hasta... No, que vean que siendo niños no tienen límites, o sea, no se limitan a ese tipo de... Y que hay quien los defienda, que ellos tienen alguna institución a cual acudir y que lo conozcan. Así es. Lo más importante de todo esto es que en la sociedad se está tomando en cuenta más a los niños. Así es. Y con la participación de este niño, porque este niño tuvo el nombramiento en el Parlamento Infantil para defender a los invitados, entonces hoy ella está un poquito ansiosa por... Por conocerlo, pero... No, con calma, con calma, tranquila. Tranquila, eso, ¿eh? Tranquila. Todavía no llega, todavía falta un chifisquito, un chifisquito que llegue. Un poquito, mi amor. Y este... Es que, ¿eh? Es que, ¿eh? Te pido roja. Te pido roja. Te pido nervios. Te están viendo en la cámara. Tranquila. Vamos a mandar saludos. Sí, vamos a mandar saludos. Hoy vas a librar a la escuela. Ya entraste, estás en la primera semana de clases, ¿verdad? Sí o no. A tus compañeros no salen saludos. No. ¿No? ¿Tienes amiguitas? No. ¿No tienes amiguitas? No. ¿No tienes amiguitas? No. Ay, barro, gracias. No te lo estás mintiendo. Lesky ya le da la pena, ¿sabes? Te mueres un reboso. Te mueres un reboso. Muy bien. Pero sí, pero sí, saludos, saludos. A ver, Marita, ayer vamos a mandar saludos a... Ah, tengo tantos saludos. No sé por dónde voy a empezar. Bueno. Pero bueno, comencemos por... A mi amigo Gabriel Ramos Vera de Ajacuba, David Serrano, Angie Mena, Janis Melo, Lili Huerta, a Judit Hueto, a Dani. Un gran saludo a el contador Alberto Alcántara. Igual, con da un saludo. Un beso, un saludo a todos ellos. Sí, a todos, por favor, un saludo. Son nuestros seguidores. A... ¡Memigodora! Que no se me olviden. ¡Memigodora! Y saludos a todos. Si ustedes nos siguen en la página de... Muchas gracias. De hecho, sí, saludos a todos los que nos... Nuestros seguidores de la página. Ha ido creciendo poco a poco y pues, gracias por brindarnos la confianza, por estar pendiente de nuestras publicaciones y de todo lo que se nos ocurre ahí. Sigue andándole a poner. ¿Verdad? Sí. Tú aquí le vas a poner saludos. Yo le voy a mandar saludos a Mónica Sánchez Alvarate, Ajacuba, a la licenciada Rosy Salazar, de allá de Tula. Son unas buenas amigas, las que debo mucho. Y también le voy a mandar saludos a toda la clínica de Talaquia. A todos. A todos. A todos, Moni. Saludos. Y a Moni también, ya era hora que le tocaron a mí. Por Dios. A Moni la hemos invitado y Moni también se muerde su rebozo. Moni, espero que le escuches esto. Ajá. Imagina que le damos a Moni. Así como, oye, oye, mi novia aceptó venir, pues ve a lo mejor una niña. Oye, Moni, te tienes que animar. ¿Verdad? Es un reto, Moni, ¿eh? Exacto. Los niños se imponen. De la juventud. Son más valientes los niños. Por eso. El programa de hoy va a estar porque los niños nos van a contagiar de esa alegría, de la juventud, de todo lo que van a proyectarnos. Sí, lo único que queremos es que transmitir hoy a toda la sociedad que tome más en cuenta los niños, que trabajemos para que tengan una mejor infancia. Y pues, al ratito ya estaremos hablando de cada uno de los derechos. Además, nuestro invitado canta. ¡Canta! ¡Órale! Que nos venga a cantar este pequeño, que nos venga aquí a enseñar su bonita voz. A compartir de sus conocimientos. A compartir de sus conocimientos. A pesar de que es muy chiquillo, ya sabe mucho. Oye, tiene ocho años. Imagínate, ocho años de la experiencia. Claro, en esos rollos de los derechos. El parlamento infantil. ¡Guau! Y las votaciones. ¡Qué impresionante! Por el mundo de la política, hombre. A los ocho años. A los ocho años. Muy bien. Bueno, yo le quiero mandar saludos. Porque mataron pie. ¡Sí! Porque la vecina. Vamos a mandarle saludos a su mamá de Sobé, a Viviana Ramírez. Le mandamos un beso y un abrazo. También a su papá de Sobé, que hoy le dio permiso de venir. A Jonathan Hernández. Jonathan, no te quiera que hagas. Porque él anda de viaje. Pero esperemos que vea en algún momento el programa. ¡Habrá de Sobé! Que Sobé manda saludos hoy a mi papá. Así ya, saludos a papá. ¿Le da cuenta? Hoy lo quiero hablar con él. Es que hoy es la... Ahora sí que su primera visita aquí es en Sintagú. Pero su papá le dio permiso de saludos a Jonathan. Y también quiero mandar un saludo muy especial a mi papá. Porque esta semana cumple años. Entonces le queremos decir que te queremos mucho, papá, a Sergio Ramírez. Y que pues él es su cumpleaños y se la pase muy bien. ¿Verdad Sobé? Que cumpla muchos años más. Sí, que cumpla muchos años más. Que ahí vamos a estar para brindar por su cumpleaños. Claro. Un abrazo. Saludos a Don Sergio. A ver, sí. A ver, Sergio. A ver, Sergio. A ver, Sergio. Yo iba a decir otro nombre. ¡Hola! ¿Qué más te vas a decir? Te lo digo fuera de... fuera de cámara. Tienes la que bonita, solita, eh. No, aquí todos se proyectan, ¿verdad? Sí, pero saludos a los que yo. Sí, sí. Oigan chicos, nuestro invitado ya está llegando aquí al foro, entonces ya... Ya, denme un ratitito más, unos minutitos más. ¿Qué pasó, Zoe? ¿Cuál es eso? Ya me relevo, por favor. Ya me relevo porque estás sufriendo, Zoe. Pero, vean, ¿saben qué? El primer día que grabamos, así yo estaba. ¿Ustedes no? Sí. La pena se va quitando poco a poco. Y ahorita vamos a entrar ya en... Al tema de Yemba y los restriculados. Pues así es, pero mientras vemos un corte comercial y regresamos aquí a... Sin Tabú. ¡Gracias! ¡Gracias!